¡Suscríbete al canal! El canal publicará a Puerto Rico, el lugar que, afirma, le ayudó a sanarse. Yo vine aquí a sanarme, aseguró el cantante de 49 años, en su finca Siendo Horizonte Notuado, municipio en la zona central montañosa de la isla, donde presentó a la prensa su nuevo proyecto musical, que publicará el 26 de octubre. Allí, el compositor de algunos de los grandes éxitos de Ricky Martin, como María y la Copa de la Vida, exhibe cientos de libros organizados en archiveros grandes, fotografías de músicos, como Jimi Hendrix, y del revolucionario Che Guevara, así como de un letrero que dice Vagabundo por el mundo. Frase con la que arranca su disco Vagabundo, 1996. Según Contorrosa, le había presentado otra propuesta musical a la disquera Sony Music, pero debido a que los medicamentos que estaba tomando para tratarse el cáncer le dieron una vitalidad de juventud, cambió el concepto y lo transformó en uno de mayor peso musical, rock and roll. Hubiese sido criminal no hacerlo, admitió el artista, quien también cuenta en su estudio de grabación con crucifijos, pinturas incluyendo una de Jesucristo, proyectos cinematográficos guardados en latas de películas y discos en pasta. El nuevo disco de Rosa incorpora canciones sobre la vida, Puerto Rico y la muerte, etapa a la cual el artista estuvo cerca debido a su enfermedad. Era las canciones que Rosa incluyó en Monte Sagrado, Stan 2 Night, 2 Night y 333, que al momento ya cuentan con sus propios vídeos musicales. Este último animado, fue en abril de 2011 que el artista Boricua anunció que padecía un tumor canceroso cerca del hígado, diagnosticado como linfoma Nootkin, por lo que se sometió a un tratamiento especializado en la clínica Bursinsky en Houston, Texas. Un año después, y mientras se trataba su condición, Rosa apareció con la cabeza afeitada y más delgado de lo habitual, pero listo para actuar nuevamente ante su público junto a dos grandes amigos, Juan Luis Guerra y Rubén Blades, con quienes presentó en el Coliseo de Puerto Rico el espectáculo, Encuentro. Aquel momento pareció ser uno de despedida de Rosa. Igualmente ocurrió con el proyecto que lanzó un tiempo después, Vida, un disco que contenía sus grandes éxitos, pero interpretados por reconocidos artistas, como Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Alejandro Sanz, Marc Ansoni, Sakira, José Feliciano y Residente, entre otros. Finalmente, y tras siete años de lucha contra el cáncer, en agosto Rosa anunció que estaba libre de cáncer. El hecho de que estoy vivo es un milagro, resaltó. En la juventud a veces uno juega con el tema de la muerte, desde los 19 a más allá de los 30, uno piensa que va a morir y se entrega. Pero ahora quiero vivir hasta los mil años, puntualizó el también padre de Rebel y Redamo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!